yo yo es mi gente buenos días buenas tardes buenas noches no me equivoqué espero que todo el mundo te bien bendiciones a todo el mundo ya yo yo bueno mi gente voy a hablar dar perdón me trabe me voy trabajando bueno voy a dar mi opinión sobre lo que dijo más pego al francés no soy fanático tuyo loco de fútbol turno más delantero con benzema mi hermano en esa nota lo que tú dijiste la que pudiste que el fútbol sudamericano no está al nivel europeo brother llave youtube que somos el agua o south america aunque sea un álbum dice donde todos la subestimándonos a nosotros fútbol sudamericano sabes lo que es jugar en altura yo soy de la costa yo he viajado a quito y yo me he desmayado en quito porque es altura uno no está acostumbrado a la altura del llano a la altura uno se va a desmayar hasta mes y después tuvieron que poner oxígeno el fútbol sudamericano ha ido evolucionando un ejemplo no te lo voy a decir porque soy cuatro el fútbol de nosotros ha ido evolucionando ganamos por primera vez en fútbol sub 20 sudamericano un campeonato sudamericano por primera vez llegamos tercero en un mundial en polonia 2019 por ese gol coreano sino escuador yo lo dije y tenía esa corazonada que por iba a ganar ese mundial plástimosamente cierto después pasa lo que sea el que se duerma pierde pasó eso se ha dormido con ese tiro libre y no no he hicieron golos coreanosном pero mi pana lo que tú diste la you say about saumerica brother i said everyone i said you made me angry brother you can say shit like that bro you know you travel a lot of hours to different country you play to the altura en bolivia en quito equito altura you need some ox anche bro I don't think so you play there bro so ojalá I wish one day you French playing altura playing altura so you see how playing altura you only oxy bro oxígeno my hermano it's not easy no no subestimen porque el fútbol es sudamericano estamos en el top también hay muchos sudamericanos de todos los países cuando hay equipos europeos so qué quiere decir eso nosotros como ecuatoriano no te lo digo porque el ecuatoriano la liga ecuatoriana tanto las terceras mejores latinoamérica las competencias tanto las mejores de latinoamérica me entiende y el fútbol es sudamericano también está ahí peleando arriba con ustedes con los europeos me entienden hay muchas horas de viaje que tienen que hacer lugares cansados viajar más de 10 horas 11 horas 6 horas 8 horas agua vacanza que vaya a la altura quiero verlo jugar a los jugadores como mape en altura para ver cómo ellos se envuelven como ellos juegan mi humilde opinión es como que decir yo tú estás hablando huevada ya estás hablando uno subestime y ojalá ojalá lo va a decir mucho que hay en sudamérica que campeón en la copa del mundo este año y mi país es poder ser la sorpresa quizás no seamos campeones bueno y van cabida tiene cabida lo dijo yo también sueño con ser campeón que no sueña tener su país campeón mundial que nunca hemos ganado que no si eso pasa la chicha la alegría no se me subieron los humos nace agua es una alegría como ecuatoriano por todo lo que está pasando en mi país por tanta violencia llevamos mi país cuadro pero mucha violencia en mi país eso no voy a hablar tanto pero me entienden lo que te digo el fútbol el deporte del fútbol lo dije hace muchos años atrás y nadie me creía no tú eres loco me han llegado los mismos reggaetoneros usan camisetas de fútbol de soccer le dices a soccer se usan a soccer shirt they use a soccer shirt the writer the artist the latin artists use I soccer shirt that i talk about in-the-day long time ago the soccer is going to be number one soon everybody playing in united states soccer everybody there is no back in-the-day like 20-40 years where soccer is nothing i would say one time everybody said i'm crazy Utah soccer everybody love soccer they want it one of them play soccer, you can make money with soccer tú vas a hacer plata con fútbol, tú vas a jugar a un jugador y ahora en las mejores ligas de Europa vas a hacer plata pero no digas Sudamérica vale verga, Sudamérica está no está al nivel de Europa, come on, estamos al nivel de Europa el fútbol sudamericano está al nivel de Europa yo quiero, I wanted you my pay, go play en Bolivia Okido, La Paz Bolivia Okido, Ecuador en altura you won't eat oxy, like Messi one day he eat oxy ask him, Messi wasn't eating oxy he wasn't, because he can breathe you think it's funny playing altura, it's no funny, I was in altura I'm from, I'm from La Costa that's too hot siempre está caliente, lloviendo toda esa huevada tú me dices que no, estás equivocado you make a mistake, talk a shit about that stuff ojalá que un equipo sudamericano gane la Copa Mundial y se reale ve la jeta la boca y diga wow no voy a decir el nombre porque yo creo que así vamos a demostrar que Sudamérica tiene nivel futbolístico en mi país Ecuador va a la sorpresa todo el mundo está subestimando también pero vea en la cancha se demuestra todo falta varios meses para el mundial estamos cerca porque los meses están innovando pero MAPE I hope you French color 5 I hope French color 5 show the best you got good you got good players Francia bro I don't like you talking shit somebody talking shit about South America I'm from South America bro I'm Ecuador that shit made me angry bro bro that's my opinion this shit bro we gonna be the surprise Ecuador gonna be the surprise in the World Cup South America I hope we win the World Cup we gonna be the champion we can't say that shit because oh are you talking so much shit now because yo represent Ecuador represent South America bro I hope one day we will be the champion one day it gonna be the champion Ecuador will be the champion World Cup one day one day we're working hard you see the juveniles los jovencitos como están jugando en mi país están creciendo el fútbol sudamericano el fútbol ecuatoriano estamos ascendiendo no es que subimos el lomo ni nada por esa huevada pero en la cancha lo estamos demostrando en la Copa Libertadores Copa Libertadores Copa en todas las Copas Internacionales el fútbol hay un equipo de cuatro años que no está jugando en la final está llegando lejos que no somos eso que si Ecuador no estamos ahí en el mapa ese es mi humilde opinión mape bless for you for your family yo bendiciones a todos bendiciones a todos mi humilde opinión ese es mi opinión Ecuador Ecuador yo Ecuador bro yo ¡Gracias!